La historia de la Banda Solo encontré las canciones de soledad Cuantas noches sin dormir, cuantas noches de amor Pero ya me voy, aquí según me voy ¡Cámonos! ¡El invierno! ¡El invierno! ¡El invierno! ¡El invierno! ¡El invierno! ¡Y temperaré! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!